Hemos venido a la provincia de Segovia, a la ciudad de Segovia, con dos objetivos. El primero, visitar las instalaciones del centro ecuestre y dar a conocer a la nueva empresa adjudicataria después de la licitación pública derivada del fin del periodo de contrato que tenían los anteriores adjudicatarios y además a tener un contacto, celebrar un consejo de dirección abierto en aras a la transparencia y a la participación que se quiere dar a toda la ciudadanía en cada una de las provincias de Castilla y León y en este caso a todos los representantes de los ciudadanos, asociaciones de la provincia de Segovia. Hemos visitado las instalaciones del centro ecuestre y a continuación celebraremos este consejo de dirección abierto para explicar las actividades que la Consejería de Agricultura y Ganadería tiene en marcha respecto a la provincia de Segovia y la planificación de actuaciones inminentes y a lo largo de estos próximos años. En primer lugar, en cuanto a la visita que hemos realizado al centro ecuestre, comunicar que, como bien saben, finalizó el periodo de adjudicación que tenía una entidad y lo que procede desde el punto de vista del procedimiento administrativo es sacar una nueva licitación para que aquellas entidades que quieran concurrir puedan concurrir. Como saben, lo que se planteó en esta nueva licitación fue precisamente que hubiera una reversión clara por parte de quien resultara adjudicatario en la provincia de Segovia, tanto desde el punto de vista social como agrario y también económico. Las empresas que se presentaron fueron cinco en esta licitación y la adjudicataria definitiva es la que esta mañana nos acompaña. Duración del contrato, dos años, con previsión de ampliación de otros dos y ha resultado adjudicataria precisamente por las mejoras que han incorporado en este sentido en cuanto a actividades y a reversión económica en la ciudad. Las actividades que se van a realizar propuestas por el nuevo adjudicatario incrementan en un 14% las que se venían realizando hasta este momento pasando de 62 a 72 actividades al año. Esta va a ser la propuesta que la empresa ha hecho y que hará para poder realizar aquí este tipo de actividades no solo nacionales sino también con carácter internacional. Además, estas actividades, lógicamente, devienen en un incremento claro de participantes en la propia actividad, incremento de participantes que está cifrado en un 55%, es decir, se espera que pasen de 3.200 participantes a más de 5.000 en el nuevo modelo planteado por la empresa. Esto conlleva un incremento también de la proyección económica que se llevará a la ciudad de Segovia. Incremento de proyección económica cuantificado en un 36%, es decir, pasaríamos de 1,2 millones de euros en los que se había cuantificado esta proyección económica en años anteriores a 1,5 millones de euros. Además, una vez firmado el contrato, la empresa ha propuesto hacer mejoras en el propio centro vinculadas a iluminación, a conexiones a internet, a sistemas nuevos de vigilancia y a fomento de mejoras en las propias aulas en el sistema de formación. Garantiza el empleo de cuatro personas de forma continuada y la previsión de que en momentos puntuales y en función de las actividades puedan oscilar entre 8 y 25 los trabajadores que desarrollen su actividad en el propio centro. Dos de los trabajadores son personas que ya estaban en este centro, conocedores, por lo tanto, de la actividad y que seguirán impulsándola como lo han venido realizando hasta este momento. Por lo tanto, una nueva etapa en el centro ecuestre de Segovia que apuesta por la dinamización, por la actividad económica y por el impulso de este centro a nivel nacional, a nivel internacional y con una repercusión clara en la economía de Segovia, de los segovianos y, por lo tanto, de Castilla y León. En lo que va a ser el Consejo de Dirección Abierto hablaremos y plantearemos las diferentes medidas en las que estamos trabajando fundamentalmente vinculadas a lo que hemos denominado una nueva forma de trabajar integrada entre todos los agentes de la cadena de valores. Es decir, hablamos de las plataformas de competitividad agraria y agroalimentaria que se están desarrollando en Castilla y León para cada uno de los sectores. Plataformas en las que se aportan medidas tanto para el sector productor como para la industria y para la distribución. Lógicamente, donde más insistencia estamos haciendo es en la mejora de la competitividad del sector productor, incluso con medidas estructurales que a medio o largo plazo hagan nuestro sector primario más competitivo y más relacionado con el mercado global y más capaz de competir en este mercado cada vez más globalizado. Mejoras estructurales que ya están dando sus resultados. Estamos viendo cómo, por ejemplo, en elementos clave para el desarrollo y el futuro del sector como es el rejuvenecimiento, como es la modernización y como son las nuevas inversiones ya tenemos claro que la apuesta que está haciendo la Consejería de Agricultura y de Ganadería en este último año está siendo bien recibida, está resultando atractiva para el campo y está generando confianza. ¿Por qué digo esto? Porque en este momento la licitación, perdón, la convocatoria de incorporación de jóvenes y modernización de explotaciones en la provincia de Segovia se han resuelto ya 105 expedientes favorables con una inversión de 8,3 millones de euros. Esto quiere decir que en este primer año de legislatura van a ser 60 los jóvenes que se incorporen al campo en la provincia de Segovia. Si lo comparamos con la cifra de incorporación de los últimos siete años vemos que durante siete años se incorporaron 200 jóvenes en la provincia de Segovia es decir, en un solo año se están incorporando el doble de jóvenes de los que se incorporaban al año durante los últimos siete años anteriores. Si hablamos de inversiones estamos viendo como los últimos siete años se invirtieron en modernización 35 millones de euros, es decir, 5 millones de euros por año. Y como decía, este primer año de legislatura se van a invertir ya aprobados en estas convocatorias 8,3 millones de euros, es decir, un 60% más al año de lo que se venía invirtiendo en modernización en los años anteriores. Esto es lo que nos hace pensar que hay una mayor confianza por parte del sector que están siendo más atractivas las medidas que se están planteando para que se incorporen los jóvenes y para que se realicen inversiones. Inversiones que por otro lado también vamos a impulsar en este nuevo plan vinculado a la mejora de las infraestructuras agrarias que van a ser prioritarias en la provincia de Segovia. Estamos hablando del impulso de infraestructuras por valor de 37 millones de euros en la provincia de Segovia para esta legislatura y el hecho cierto de que redundará en el beneficio de 1.235 explotaciones agrarias. Inversiones que se vincularán tanto a infraestructuras rurales como a modernización de regadíos y a nuevos regadíos. Por lo tanto, un impulso importante a la mejora de las infraestructuras rurales además de la modernización de las explotaciones que llevará a cabo cada uno de los propietarios de las explotaciones con esta inversión por parte de la Junta de Castilla y León y de esa incorporación de jóvenes. Modernización del campo, competitividad en el campo que se complementa tanto con las ayudas que ya han recibido de la política agrícola común. Saben que hemos sido la primera comunidad autónoma en pagar las ayudas de la PAC. En Segovia, más de 40 millones ya pagados, 2.600.000 se pagarán en esta semana a aquellos ganaderos, a los más de 630 ganaderos que han presentado la solicitud para vacas nodrizas. Por lo tanto, serán 42.600 millones de euros los que de anticipo recibirán en esta semana ya, 40 ya recibidos y 2,6 esta semana, agricultores y ganaderos de la provincia de Segovia. Y mejoras en competitividad también apoyados en formación, el impulso a la formación, estamos en un centro de formación precisamente y el impulso a la investigación y a la innovación. En Segovia, precisamente, tenemos dos centros claramente innovadores tanto el de pruebas de porcino de Ontalvilla que en este momento tiene asociados ya más de cinco proyectos de investigación además de los que ya se venían realizando vinculados a diferentes líneas de financiación europea y también el centro de acuicultura en el que en este momento se están impulsando otros cuatro proyectos de investigación. Esta misma semana ha habido ya formación específica vinculada a la producción de biomasa algal y se seguirán impulsando y siguiendo todas las posibles vías de impulso a los centros de investigación, a los centros de producción que tiene la provincia de Segovia. Estos van a ser algunos de los temas que plantearemos en el Consejo de Dirección Abierto y que llevarán su recorrido y tendrán sus acciones puntuales a lo largo de este primer año. La primera actividad puntual será el día 2 de diciembre en el que el director general vendrá a explicar precisamente los criterios vinculados al nuevo plan de infraestructuras criterios asociados a la mejora de la competitividad criterio asociado al beneficio socioeconómico que las mejoras en infraestructuras rurales generan en los territorios y por lo tanto a ese impulso para que haya acuerdos rápidos en materia de concentraciones parcelarias, en materia de regadíos dentro de los propios regantes o dentro de los propietarios que son necesarios, como bien saben, para impulsar la realización tanto de las concentraciones como de las actuaciones en materia de regadíos. ¡Gracias!